La de sacerdocio la tenía un poco más fija, con más convencimiento, con más convicción de que sí quería, porque siempre me llamó la atención. Y después llegó la música, es lo que inesperadamente, una vez más, te repito, esto llega y me transforma y empiezo a inclinarme por la música. Siempre me gustó cantar, a mis amiguitos pequeños les empezó a llamar la atención mi forma de cantar, a mis maestros, y esto se da así, ¿no? Y bueno, ya la composición empieza ahí a los 12, 13 años, que también se me da naturalmente. Tiene sus propias emociones, ¿no? Para mí, cuando paso por, vamos a decir, la época de Bukis, pues la emoción, la mucha nostalgia, al mismo tiempo, pues mucha alegría de tantos logros. Ver vestuario, que yo usaba muy, estrafalario, que usábamos, pues te arranca también una sonrisa, ¿no? Este, hay de todo. No, yo estoy muy pegado a mi país, muy ligado a mis tradiciones, a mi comida, a mi gente, y estamos pues en los dos países realmente, ¿no?